Que si yo haría daño a una mujer No, a ver Hay que tratarlas con cariño Pero de vez en cuando coger una y hacer ¡No! ¡No! Vamos a ver este Tus piernas fueran el viernes y el domingo te como todo el sábado Pues como tiene que ser, hombre Tú llámame como tú quieras Pero llámame esta noche ¡13.000 de piedra! Mira, voy a decir algo, Daniela Y lo voy a decir sin miedo Ha llegado el momento de ser sincero Ya me da miedo que le voy a decir a Daniela Yo estoy temblando No sé tú, pero yo estoy temblando Me gusta la p*** Me gusta Pero no entiendo esta pasión que tiene la gente por la p*** ¡Oh! ¡Uy, hay p***! ¡Uy! Y se vuelven locos A mí me como la p*** Me la como Pero tampoco es algo que yo diga ¡Wow! ¡Qué manjar de dioses! ¡Cómo estoy disfrutando! ¡Qué feliz soy! Y he estado en Italia, ¿eh? No me... ¿Qué tiene que ver Italia? No me toquéis Y los huevos He estado en Italia He estado en Roma Y me han hecho p*** Italianas En la cara Un chef allí italiano ¡Mamma mía! Son muy amables conmigo Y la verdad por eso Pues me parecen estupendos La verdad Son muy majos Estoy acostumbrado a cosas más bestias, ¿no? Y ya está Me gusta más Una hamburguesa, ¿ves? Una buena hamburguesa Ahí con su queso cheddar Un poquito de tomate ¡Pam! Eso, ¿ves? Eso lo disfruto más Pero Ojo Una p*** Me la como, ¿eh? Me la como Cojo una cuca Y la destrozo Por supuesto Pero Si puedo elegir otra cosa La elijo Cómete esta, Huron Hola, mi play Ya tengo el Twitter Tengo el Twitter Tengo el Twitter de este hombre No, en serio Lo voy a contratar Para que una vez a la semana De todos los streams que haga Me haga un fuera de contexto Subiré a mi canal secundario Pero hecho por él, ¿eh? Yo le pago por su trabajo Que él me diga cuánto quiere Yo le pago Y yo necesito esto en mi canal secundario Lo necesito Una vez a la semana, ¿sabes? Y esto puede ser muy gracioso, la verdad Se está metiendo con millonarios Terrible Bloquen a este hombre Otro bloqueado Que si yo haría daño a una mujer No, a ver Hay que tratarlas con cariño Pero de vez en cuando Coger una y hacer ¡Tam! ¡No! 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 ¿Dale a una mujer? No, a ver Hay que tratarlas con cariño Pero de vez en cuando Coger una y hacer ¡Tam! Pues no está mal Como un potro Lo coges y le haces ¡Pam! 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 Intentando batir un récord Guinness Y lo matas ¿Sí o no? Como tiene que ser Digna de tener 5 años Tal y como soy yo Me cabreé tanto al no conseguirlo Que le metí una patada a una puerta Y me fracturé un dedo del pie Ya está Ya lo he dicho Ahora Y más de una familia Y más de una familia de luto Al día siguiente Vestidos de negro Pero todo No, ¿te puede moderar para que cuelen cucas? ¿Sí? Pues nada, Javi Esta noche no duermes